Perfecto, pues bienvenides a este taller de Wikidata más libros, mi nombre es Silvia Gutiérrez, ya me presentaré, pero primero quiero pasarle la palabra a mi colega Alejandra, que es la organizadora, una de las ocho o siete son mundiales de esta campaña tan preciosa que nos convoca, entonces Ale, por favor. Hola, buenos días a todas y a todos por decir gracias por unirse, es un gusto poder compartir sobre todo con Silvia sus conocimientos sobre Wikidata y que pueda orientarnos para esta campaña que, como habrán leído, se titula Cada Libro a su Público, y es una campaña que con nueve voluntarios de distintas partes del mundo estamos organizando y se han ido sumando otros capítulos, bueno, voluntarios de otros capítulos de Wikimedia en el mundo, el propósito de la campaña es mejorar y crear nuevos artículos basados en libros, ¿no? Este, tiene que ver un poco con la situación tan complicada que se ha vivido en Estados Unidos sobre la censura de libros, que posiblemente habrán escuchado, ¿no? Este, lo que está pasando por allá, si no, sería muy bueno informarse. Y, bueno, de ahí viene como esta inquietud y revisando las entradas, Lori nos señaló, Lori Bridges, que es otra de las voluntarias, señaló que hay mucha consulta de artículos sobre libros en Wikimedia, bueno, en Wikipedia concretamente y en los demás proyectos de Wikimedia, por lo que sería muy buena idea poder fortalecer eso, ¿no? Las personas, no solamente bibliotecaria, sino todas aquellas que disfruten los libros, ¿no? Que sean curiosas, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces cuando leo un libro, pues, me meto, ¿no? Sigo que me meto mucho al libro y leo como, no sé, otras reseñas, otras situaciones que ha propiciado ese libro y, bueno, creo que una entrada en Wikipedia puede concertar esa información y orientar las lecturas de otras personas sobre todo, ¿no? Entonces, pensemos este proyecto como, a lo mejor, algo que hacer en vacaciones, ¿no? Si no teníamos planes o si justo querías contarle como algo sobre un libro a las personas, pues, ahora es cuando, ¿no? En Wikipedia poder fortalecer esos artículos o, insisto, crear nuevos, ¿no? Porque también hay varios libros notables que no tienen entradas o que no están traducidas al español, ¿no? Entonces, bueno, ya depende en cada región, este, lo que puedan hacer, pero en el caso de la, de Hispanoamérica, pues, sería eso, ¿no? A lo mejor traducir algunos de los artículos y eso es todo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y, pues, nada, Silvia, a mí gracias también por compartirnos tu súper conocimiento porque está muy, este, está tan padre, si es una cosa que yo no descubrí el jueves pasado, lo veíamos en inglés y espero que ahora en español me quede más claro, pero, pero está muy, estoy muy emocionada. No, pues, muchísimas gracias, acá también tenemos a Martín que es otro bibliotecario de la campaña, este, que está en Jalisco, entonces, dos personas maravillosas en México que están animando esta, y como decía Ale, pues, eso, aumentar información sobre libros para, para alimentar también nuestra curiosidad, pero también quiero enseñarles cómo se puede hacer eso en Wikidata y por qué, por qué sería importante hacerlo o por qué, qué ganaríamos. Bueno, yo me presento muy rápido, soy Silvia Gutiérrez, bibliotecaria de Humanidades Digitales. Me encanta conectar, enriquecer y visualizar datos porque en mi cabeza eso es una forma de pensamiento crítico. Ya veremos si ustedes piensan que es así también. Para mí es algo muy necesario en esta era de ausencia de transparencia. Entonces, pues, bueno, yo siento que Wikidata tiene menos capas de oscuridad como otros sistemas, este, otras bases de datos. Así que, bueno, a mí me picó el mosquito desde el 2014 y me encanta. Entonces, a ver si, si les puedo transmitir esa emoción por esta base, esa será la, el gran, la gran meta del día de hoy. Primero les vamos a contar qué es Wikidata, obviamente, un poco del poder de los datos enlazados. Y ese poder se va a expresar en las consultas Sparkle, que no tienen un nombre muy amable, pero ya verán que sí, no está tan difícil. Vamos a ver también cómo Wikidata nos ayuda a buscar en Wikipedia y Wikisource, que son otros dos proyectos. Y, por último, vamos a ver cómo nosotras, nosotros podemos enriquecer esa base de datos enlazados, que es la base de datos enlazados abiertos más grande del mundo. Entonces, nosotros podemos ser parte de eso. Esta pregunta la dejo aquí. ¿Qué piensan cuando escuchan datos enlazados? Por favor, si pueden poner ahí en el chat esto. A ver, ya tenemos algunas ideas sobre datos enlazados. Perfecto, o sea, sí, claro, que se relacionen con otros datos, en temáticas, categorías, descriptores. Claro, Martín, sí, esto espero que quede hoy así todavía más reforzado. La parte de enlazar es de las más importantes, o sea, de conectar. Muy bien, claro, sí, algo que vincula diferentes informaciones, eso está padre. O sea, cosas que normalmente uno no enlazaría o no necesariamente piensa que van juntas, puede ver cuáles son esos puentes que conectan a una cosa con la otra, claro. Conexión entre bases, eso es súper importante, Alejandra. O sea, que no nada más es que se conectan entre sí mismos, sino que conectan con otras bases. Eso lo vamos a ver hoy, cuando veamos los enlaces externos que se conectan con Wikidata, que son de otras bases. Y Samar Cerón dice, claro, que están relacionados unos con otros, esto es una cosa que es, bueno, que ha salido, ¿verdad?, ahora varias veces en algunos de sus comentarios. María Isabel, datos que permiten enlazar aquello aislado para hacerlo parte, darnos un panorama más amplio, qué lindo eso, sí, que nos, o sea, estos enlaces hacen que se abra nuestro conocimiento, yo creo. Entonces, y por eso es que yo soy fanática, por eso les decía que esto de enlazar me parece que era una forma de pensamiento crítico. Entonces, sí, estoy súper de acuerdo. Luis Alvaz dice, darle sentido al conocimiento a través de las relaciones y conexiones, darle sentido. Qué interesante. Sí, miren, me encanta siempre hacer esta pregunta porque siempre vienen ideas diferentes, entonces, definitivamente, pues por ahí va. Muy bien, vamos a hablar de los proyectos Wikimedia. Ustedes seguramente conocen Wikipedia y algunas personas aquí ya sabían de Wikidata, pero es esta hermanita que no todo mundo sabe quién es. Entonces, hoy vamos a hablar más de ella. Hay muchos otros, les invito a darse un clavado en este universo amplio de apertura del conocimiento. Y vamos a hablar, bueno, Wikidata es un espacio de datos enlazados justamente de lo que estábamos hablando, pero es muy grande, o sea, son 100 millones de elementos, 20 mil editores, editoras, más de 300 idiomas. O sea, es una de las redes de datos enlazados más complejas, más grande y es colaborativa como todo en el universo Wikimedia y eso quiere decir que Wikidata va a ser tan buena como seamos y tan diversa como seamos quienes colaboramos en ella. Entonces, yo espero que hoy nos unamos más personas. Es multilingüe, esto es algo que así empezó, o sea, había un desastre de demasiadas Wikipedias y no estaban conectadas. Y el primer, primera tarea de Wikidata fue unir a todos los homeros que habían por ahí, todos los artículos de Wikipedia. Entonces, esta fue su primera tarea y sigue en eso, pero ahora está aún más expandida porque ya no solamente tiene los datos de los proyectos Wikimedia, sino tiene datos de todo el mundo. Entonces, ahora estos datos, como son tan ricos y además son libres para reusar, están creándose iniciativas fantásticas. Yo les invito a ver wikitrivia.tomjwatson.com, ahí está en pantalla. Es un juego bien divertido para la ñoñez del mundo porque te toca acomodar eventos que ocurrieron en la historia. Ya no te dicen cuándo pasó, por ejemplo, ahí ustedes no sé si adivinarán si Heráclito va antes de la dinastía Song o después, ¿no? Ahí eso es lo que tienen que hacer. Tienen tres vidas y, bueno, yo creo que he llegado hasta ocho. Es una vergüenza. O sea, ocho cartitas acomodadas, pero es mi propósito volverme mejor y es muy divertido porque esto se podría adaptar a que solo fuera con eventos de América Latina o que fuera solo con libros, ¿no? Entonces, puede ser una herramienta didáctica muy interesante en sus escuelas, ¿no? Ahí, por favor, no sé, ustedes, Martín y Ale, si alguien tiene una duda o algo así, abran el micrófono y me dicen, ¿eh? Porque ahora sí ya no estoy viendo bien el chat. Entonces, bueno, acá hay otro proyecto súper lindo, Istropedia, que también está alimentado por Wikidata y Wikipedia. Y entonces sirve para hacer líneas del tiempo interactivas. Súper divertido también. Y les invito también a ver esto que hizo data.cervantesvirtual.com. Entonces, aquí las personas que son editoras o que trabajan en bibliotecas digitales o en bibliotecas que quieran conectarse con Wikidata, aquí está la invitación bien abierta porque entonces pueden hacer cosas que ningún catálogo hasta ahorita hace. Bueno, los catálogos que ya van hacia el nivel de datos enlazados tal vez sí, pero no necesariamente tienen las formas de visualizarlo, ¿no? Y aquí Data Cervantes Virtual, que, bueno, perdón, Cervantes Virtual, que es esta biblioteca digital, se conectó con Wikidata y entonces ahora ya podemos explorar a sus autoras, ¿no? Por idioma, por país de origen, que es una cosa que, pues, en los catálogos aún no podemos hacer, ¿no? No podemos decirle quiero todas las autoras que sean de Polonia y que, además, se dedicaron al arte dramático, por ejemplo. Entonces, bueno. Y esto nos lleva al último punto que quiero decir sobre las maravillas de Wikidata, aunque hay más. Además, este es el resumen, es que Wikidata es semántica. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay elementos, como ustedes bien decían, elementos que no necesariamente habíamos conectado, pero que conectamos a partir de relaciones semánticas justamente. Entonces, por ejemplo, tenemos a Carolina María de Jesús, que es esta fantástica autora brasileña, que escribió un diario desde la favela, y antes, en el mundo del hipervínculo del Internet, pues, esto podría estar conectado con un enlace azul, ¿no? Pero ahora ese enlace azul tiene sentido. Ese enlace azul es que ella es autora de este libro. Y esos enlaces azules tienen sentidos de muchas formas. Por ejemplo, también podemos declarar que su país de nacionalidad es Brasil, o que esta obra tiene un lugar de narración el cual es Brasil. O sea, como ven, son conexiones rizomáticas y semánticas. Entonces, este universo complejo es lo que nos permite expandir nuestro mundo, porque podemos ordenar esas relaciones, que nosotros las sabemos, pero computacionalmente están ahora ordenadas. ¿Cómo se ve esto en Wikidata? Así. O sea, cada elemento tiene un identificador Q, o sea, un identificador 1. Q155 solo es Brasil. Y Q440240 solo es Carolina María de Jesús, ¿no? Entonces, estos identificadores únicos se unen con propiedades. Y entonces, esto que veíamos antes como país de nacionalidad o lugar de la narración, también tienen un identificador B único. Ahora vienen unas preguntas para ustedes, entonces estén atentos ahí en el chat, porque yo quiero saber si vamos bien. Entonces, yo espero que ahorita estén viendo mi pantalla aquí buscando el diario escrito por Carolina María de Jesús. Y yo ya les dije que, pues, aquí está su identificador Q único, ¿no? Entonces, esta obra se está conectando con este otro elemento, que es obra literaria. Y quiero que me digan, aquí, esto se está conectando por una propiedad. Quiero que pongan en el chat cuál es el identificador P de esa propiedad. O sea, así como aquí les enseñaba que P27 es el de país de nacionalidad, que identificador P, y lo pueden ver ahí en pantalla, espero yo, y no lo voy a abrir. Aquí, esa propiedad. ¿Cómo es el nombre de esa propiedad? ¿Alguien que lo pueda escribir en el chat? Recuerden que el identificador de la propiedad empieza con P y luego viene un número. Entonces, perfecto, Luis. Sí, en efecto, es P31, esta es la propiedad que conecta a este identificador Q con este otro elemento. Ahora, obra literaria, nada más que me digan su identificador Q, cuáles son los últimos números del identificador Q, para saber que ya saben identificar cuál es ese ID. Solo pongan los últimos dos números porque es un Q enorme. Yo quiero saber que ya saben ver dónde está ese identificador único de obra literaria. Perfecto, María Isabel, Alejandra, Brenda, súper bien. Lo tienen, aquí están, sí, en él. Este es su identificador Q. Entonces, ya vimos que esta obra, este elemento, se conecta con otro que tiene otro Q, como ustedes bien lo identificaron en este que termina en 34, a partir de una propiedad, que es esta. Entonces, bueno, ya lo vimos en vivo, esto que les enseñaba en este gráfico. Entonces, un elemento, en tripleta semántica, así se llaman, se conecta con otro porque es A con B unido por algo. Entonces, por eso es una tripleta, tres, ¿no? Esa es la unidad así básica de conexiones. Ahora, ustedes ya vieron, justo Luis lo puso ahí en el chat, que la propiedad P31 es instancia D, ¿no? Pero hay muchísimas propiedades, y las más frecuentes son las que están viendo ahorita en pantalla. Si se preguntan por qué referencia o por qué identificador PubMed será una de las más frecuentes, es porque Wikidata se ha usado muchísimo para modelar información sobre literatura científica. Han puesto muchísimos artículos científicos para decir, Ah, este artículo está citando a este otro, o se trata de este tema, entonces por eso son de las propiedades más comunes. Pero aquí está este proyecto precioso que se llama Wikiproject Books, que no sé si por ahí puedan poner en el chat, o yo lo pongo, bueno, se quedan ustedes con las diapositivas para poder entrar a ese enlace. Y este espacio lo que tiene es información curada de lo que ustedes necesitan saber para modelar libros en Wikidata, qué propiedades son las importantes para modelar libros en Wikidata. Entonces, ya vemos a nuestro famoso P31, que ¿qué era? ¿Alguien se acuerda? Está ahí en pantalla, pero es una palabra muy rara. Entonces, P31 es una propiedad que se llama, ¿alguien la puede poner en el chat para ver si estamos vivos todavía, despiertos en este día de vacación? Y Instancia D. Eso, perfecto. Ahí también, en el chat, buenísimo. Y gracias Luis Alvaz, que ya puso ahí el enlace a este Wikiproyecto. Entonces, Instancia D. Instancia D suena raro, no es como que lenguaje muy natural, pero esto es en la parte, así, número uno del modelado de un elemento en Wikidata porque nos dice qué es, este elemento qué es. Entonces, aquí nos ponen en esta columna un ejemplo y dicen, bueno, por ejemplo, la autobiografía de Alice Betoclas es una instancia de obra escrita. Porque una autobiografía no necesariamente es una obra literaria, sino pues es una obra escrita. También título, tiene también un identificador, no sé si puedan poner, por ejemplo, autor, qué P es, lo pueden ver ahí en la pantalla, espero yo que sí lo alcanzan a ver. Entonces, en el chat, nada más, ¿cuál es el identificador de autor? ¿Qué P es? Editor, por ejemplo, es P98. Subtítulo es P1680. Perfecto, Isamar y Alejandra, muy bien. Ustedes ya 10, así que ya lo tienen, ya lo tienen. Ya saben cuáles son las propiedades aquí más relevantes para nosotros vamos a usar obras literarias. Ahora, como bien decía Alejandra allí en el chat, Wikidata es una base de datos, pero se conecta con otras bases. Y se conecta también a partir de propiedades. En pantalla lo que están viendo es una consulta, ya explicaremos bien qué es esto de las consultas, en donde lo que les traigo son qué propiedades externas se tienden a vincular con, son para identificar libros. Entonces, Wikidata se conecta con la base de datos de ISBN, con la de OCLC, con la de Open Library, con la de Google Books, etcétera. O sea, se conecta con otras bases de datos a través de sus voluntarias y voluntarios. No crean que, o sea, está conectada nada más así, sino nosotras, nosotros cuando metemos información a Wikidata podemos poner estos identificadores de otras bases para conectar este mundo de Wikidata con esos otros mundos. Y van a ver de qué forma esto es absolutamente poderoso en la siguiente sección, que es el poder de los datos enlazados. Muy bien. ¿Qué es el poder de los datos enlazados? Para mí se deja expresar perfectamente en esto que es el Query Builder. Ahora, no sé si, a ver, voy a tratar de copiar y pegar rápidamente en el chat aquí para que puedan estar en este espacio también. Solo hacerles saber que pueden entrar a esto que yo les estoy mostrando en pantalla. También si entraran a query.wikidata.org y le dan clic aquí, a Query Builder, ahí también podrían entrar a este mismo enlace que les envié. Entonces, ya sea que entren dándole clic al enlace que mandé o entrando a query.wikidata.org y dando clic aquí, en Query Builder. ¿Qué cosa es esto? Bueno, pues resulta que nosotros ya vimos cómo se modelan una obra literaria. Es este diario de Carolina María de Jesús. Aquí puedo ver su QID, sus propiedades, etcétera. Ahora, si yo quiero ver, quiero buscar cosas que estén modeladas de una forma similar, pues puedo observar este elemento y hacer una consulta en Wikidata. O sea, quiero ver más cosas que cumplan las mismas propiedades que yo vi en un elemento que me interesa. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que se dice que este diario, el país de origen, es Brasil. ¿Qué tal que yo quiero ver otras obras literarias que sean de Brasil? Quiero ver qué hay en Wikidata. Entonces, lo que haría aquí es, en este lado, poner la propiedad, que ustedes ya bien saben que son esos P's, y los valores, que ustedes ya bien saben que son esos Q's. A ver si me explico. Entonces, aquí en propiedad yo quiero instancia D. Ustedes ya se acuerdan que instancia D, o bien pueden poner P31, o pueden empezar a escribir instancia. Instancia D. Aquí está. Instancia D. Y yo quiero instancias D. Obra literaria. Bien, puedo poner el Q, o puedo empezar a escribir obra literaria. Así, obra literaria. Muy bien, aquí está. Entonces, ya, aquí buscaría todo lo que fuera instancia D. Obra literaria, pero yo quiero añadir otra condición. Quiero que el país, y eso lo voy a ver acá como se expresa, quiero que el país de origen, o sea, este, que es un P495, país de origen, sea Brasil. Como les dije, pueden poner tanto el P, o como pueden empezar a escribir la palabra tal cual. Entonces, yo nada más por irme a la segura, quiero que el país de origen sea Brasil, y voy a poner el identificador Q de Brasil, que es Q155. Q155, sí, es Brasil. Aunque como ya les dije, podría haber empezado a escribir así Brasil, y de todas maneras, hubiera venido. Tengan cuidado de que no escojan otro Brasil, porque Brasil también puede ser un apellido, puede ser una isla mítica, entonces escogen aquí Brasil, el que es este país. Y dan acá al final, correr consulta. Y entonces, en una cuestión de segundos, lo que van a tener aquí, es una lista de todos los elementos, que son, que son una obra literaria, con país de origen Brasil. y si le dan clic acá, show query in the query service, se va a abrir en este otro espacio de consulta, y lo mismo, le pueden dar play aquí, y que corra en este espacio. Acá lo tengo marcado como que esté en inglés, pero ustedes pueden cambiar el idioma a español, para que cambie la interfaz, entonces ya ven aquí que dice filtrar, asistente de consultas, ya todo está en español. Y aquí tienen esta lista de elementos Q, que son obras literarias, cuyo país de origen es Brasil, ¿no? Entonces, este es así como que el paso número uno de las consultas. Sé que parece un poco de miedo, porque aquí te salen unos Qs, y pues uno no entiende qué sucedió, pero bueno, eso tiene que ver acá con que, este, está el, las etiquetas están en el, en el idioma de default, que en este caso creo que era inglés, entonces, por ejemplo, como esta etiqueta no tiene su, no tiene, ah, no, este sí tenía, ah, bueno, no, el idioma de default yo creo que ha de ser español, para mí, y como todavía esta obra no tiene una etiqueta en español, pues no me salió nada, y por eso estaba en esos Qs, pero ya eso, esos son otros detalles, lo que yo les quería contar de esto es, qué fácil es cambiar esta consulta, para entonces que te enseñe obras literarias de México, por ejemplo, y aquí vemos que, sí selecciono la que es país, y le puedo dar otra vez correr, y me va a enseñar muchísimas, entonces, en nada de segundos, por ejemplo, acá, acá me enseñó 100, porque el límite está puesto a 100, pero si yo se lo cambio aquí, le pongo muchos más ceros, por ejemplo, pues me va a enseñar muchas más obras, que, este, literarias de Brasil, ¿no? Y acá también, ¡fum!, en nada, ya tengo todos estos resultados, que son todas estas obras literarias, que están en Wikidata, y cuyo origen es México, ¿no? Yo espero que hasta ahí no se me hayan asustado, y al contrario, está empezando, ¡guau!, qué padre, puedo hacer unas consultas bien interesantes, y les voy a enseñar otras que están todavía más interesantes. Si tienen cualquier duda, y quieren aprenderlo así, pasito a pasito, desde cero, les recomiendo muchísimo este tutorial, está en inglés, pero ahí van paso por paso, desde la consulta más básica, así, cómo pueden ir añadiendo etiquetas, etcétera, y es un muy, muy buen tutorial, está en inglés, pero bueno, si le ponen ahí, este, el traductor de Google, para que haga la traducción de toda la página, lo hace más o menos bien, yo ya lo probé, y muchas gracias de ahí, Alejandra, ya les puso el link. Otra cosa que tienen que saber, es que ustedes no tienen que crear las consultas desde cero, estas consultas, las pueden hacer, este, digo, perdón, las pueden ver, unas que ya existen, y solamente, modificarlas, por ejemplo, aquí, les voy a pasar, esta liga, es para, para, este espacio que les, les mostraba antes, en el que hay muchísimos ejemplos de consultas, ya estamos a 20 minutos de terminar, entonces, me voy a apurar un poquito, pero, de nuevo, lo que yo quería darles es estos recursos que están ahí, que ustedes ya nada más pueden modificar, por ejemplo, este, aquí hay consultas de, por ejemplo, gatos, que están en Wigidata, pero hay otras más interesantes, como cosas de cultura, ¿no? Como, quiero todas las catedrales que están en París, ¿no? y lo que les quería mostrar simplemente es como esto, que son las catedrales de París, ustedes pueden cambiarlo aquí, nada más a Ciudad de México, por ejemplo, y no tienen que saber cómo hacer todo esto otro, sino que pueden cambiarlo ahí nada más, hay, bueno, no hay catedrales situados en la ciudad, en la administrativa de, bueno, no están modelados de esa manera, pero pueden cambiar, este, de una forma muy sencilla, este creo que fue un mal ejemplo, porque no, parece que no están así modeladas, pero, este, es, ahora con los ejemplos que yo les preparé, van a ver qué sencillo es cambiar un next, una query que ya existe, una consulta que ya existe, para satisfacer sus preguntas. Ahora, esta que les estoy presentando acá, es, obras literarias, entre comillas, famosas, porque son las que más, Wikilinks, tienen, ya sea que tienen links a Wikisource, a Wikipedia, etcétera, entonces, estos son todos los que son obras literarias, y que tienen muchos links, a, a este, a los otros proyectos Wikimedia, entonces, eh, este, se los voy a poner aquí, para que lo tengan a la mano, esta consulta, y entonces, aquí nos aparecen 209 mil obras literarias, y la que más famosa, la obra literaria más famosa, la que tiene más Wikilinks, es el Antiguo Testamento, pero bueno, está aquí también, el Génesis, la Iliada, o sea, es interesante que, el número 3, después del Antiguo Testamento, y el Génesis, es la Iliada, pero bueno, está Don Quijote, y etcétera, y por qué les pasó esta, porque ver, estas obras, que son, como que famosas, y así, les puede dar ideas, de cómo se puede modelar, un, este, un elemento de Wikidata, entonces, si entran a cualquiera de estas, obras famosas, van a ver todas las posibilidades, de todo lo que pueden declarar, sobre una obra literaria, por ejemplo, aquí pueden ver que, se puede declarar instancia de qué es, qué imagen asociada tiene, su título, edición, las ediciones que tiene esta obra, el autor, país de origen, etcétera, entonces, por eso es que les doy esta, porque aquí, tienen una lista curada, de varios libros muy famosos, ¿no?, como Ana Karenina, y pueden observar, cómo están modelados, estos libros, pues, que están mejor representados, que luego, libros, no sé, por ejemplo, obras de Gana, o de Costa de Marfil, ¿no?, que, eso es lo que queremos cambiar, que ahora, dentro de estos libros bien famosos, estén libros, este, novelas mexicanas, salvadoreñas, etcétera, para eso estamos aquí, para modelar información sobre eso, que todavía no estaba. Ahora, otra consulta que se me hace entretenida, y que les quiero pasar, y espero que ustedes también les sirva, y digan, ay, qué padre esto, es que, hasta el día de hoy, el proyecto Gutenberg es fabuloso, es una cosa muy maravillosa, de gente que nos compartió obras literarias, que están ya libres de derechos de autor, pero, yo no puedo ir al proyecto Gutenberg, y, este, y buscar, ay, quiero ver qué obras tiene, es, ahí, que sean escritas por mujeres, ¿no?, o sea, uno puede, si ya sabe cuál es el, el nombre de la autora, pues las puedes buscar, pero no puedes saber todo lo que tienen ahí, que haya sido, sido escrito por una autora, ¿no? En cambio, con esta consulta, si conectamos, como decía ella Alejandra, lo de una base externa, que es Gutenberg, perdón, si debe de ser Gutenberg, una base externa, con Wikidata, sí puedo hacer esa pregunta, aquí lo que le estoy diciendo es, quiero todo lo que tenga un identificador GID, y, cuyo, cuya autora sea de, este, de, sexo femenino, ¿no? Y entonces acá, ya tengo que, Isabel Burton, Alice Dunbar Nelson, etcétera, todas estas son autoras, que están en, este, en, el proyecto Gutenberg, ¿no? Entonces ya, ahora sí, por ejemplo, aquí, yo puedo buscar, a ver, quiero ver, cuáles hay de, de Brasil, ¿no? este, y, está fallando mucho mi internet, está bien, se trabó mi pantalla, pero aquí está, por ejemplo, dos autoras de Brasil, que están en el proyecto Gutenberg, ¿no? Y lo puedo hacer con, con otros elementos, digo, no tiene que ser, eh, del sexo femenino, si podríamos añadir otras, este, condiciones, este, y, 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 buscar una base de datos que no es de datos enlazados, pero si se conecta con Wikidata, ya podemos sacarle jugo a eso. ¿Hasta ahora preguntas? No, todo, todo en orden. Ah, bueno, sería una de Rosalio, dice que si puedes compartir los vínculos enlazados, por favor. Supongo que será algo así, como que sean cliquiaves, ¿será? Ajá. Ok. Gracias. Perfecto. Ahí va, entonces, bueno, ese es el de mujeres, ahora va este que se me hizo muy divertido de hacer, que es, que me muestren las obras literarias que tienen modelado lo que, la propiedad lugar de narración, o sea, dónde ocurre la novela, el poema, el cuento, así, ¿no? Entonces voy a agarrarte una vez aquí el vínculo cliquiable. Y por ahí hay una pregunta de Arande, ¿no? Sí, por favor. ¿Cómo se puede enlazar una base de datos externa con Wikidata? Qué buena pregunta. Bueno, pues, la forma en la que se hace es buscando, proponiendo una propiedad. Me sonó raro, pero sí, es así. Entonces, si se fijan aquí, esta autora que vimos que estaba conectada con el proyecto Gutenberg, alguien dijo, oigan, yo propongo que el identificador Gutenberg sea una propiedad, ¿no? Entonces, aquí está esta propiedad, identificador, proyecto Gutenberg, y este identificador fue propuesto por la comunidad. Alguien dijo, yo creo que vale la pena. Y otras personas dijeron, sí, sí, vale la pena. Y así fue como sucedió. Les voy a pasar el link para proponer propiedades. Entonces, primero busquen que no esté ya en Wikidata. Y si no está, entonces aquí está el proceso para proponer propiedades. Entonces, como pueden ver, hay propiedades de diferentes tipos. Authority control es como lo que nos interesa mucho a las bibliotecarias y bibliotecarios, que es el control de autoridades. Y bueno, hay muchísimas propiedades que están siendo propuestas, pero ahí arróbenos a Luis, no sé, les hacemos montón, digo, observamos la propiedad y ayudamos a que podamos ayudar a que pase la propuesta, siempre y cuando, claro, que tenga esa relevancia que requiere Wikidata, pero yo creo que ustedes propondrán cosas que sí son muy relevantes. Entonces, así es como se proponen. Esas propiedades y así es como se conectan con otras bases. Entonces, como pueden ver, pues hay identificadores del tipo de bases de datos como WorldCat, la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca Nacional Alemana, etcétera, la Biblioteca de Francia. Y todas esas propiedades pues pasaron ese proceso y es por eso que están ahí. No sé si eso ya contesta la pregunta y si hay alguna, hay otra cosa. Mira, ese es muy buen dato que comparte Luis, que sepan de Wikimedia México, también seguramente si son de otra localidad, si no son de México, hay capítulos en diferentes lados, entonces vayan con su capítulo y, ahí no sé si Luis puedes compartir el link de Wikimedia México para que las personas sepan dónde contactarles y así. Ya ahí nos comparte Luis que ya lo hicieron con un identificador de Conavio, entonces se puede, yo sé que es un proceso no tan obvio, pero por eso hay gente tan increíble y hacemos montón y comunidad para que, pues sí, para que esas propiedades como la de Conavio, que es la Comisión Nacional para la Biodiversidad y es tan relevante para, pues para la identificación de especies, etcétera, esté vinculada con Wikidata. Bueno, ahí ya les pasaron los contactos y vamos con esta consulta que, no sé si ya compartí el link, pero si no lo vuelvo a poner acá en el chat, y esta consulta muestra todas las obras literarias que tienen un lugar de la narración, y entonces aquí pueden explorar obras literarias que hablan sobre esta región, ¿no? Níger o Livia, ¿no? Etcétera. Entonces pueden explorar obras y cuando ustedes modelen sus novelas o cuentos o etcétera, pueden añadir, pues esa información. Entonces, por ejemplo, acá, este, estas obras que hablan sobre, no sé si Abuya o en general Nigeria, por ejemplo esta, Half of Yellowstone, en medio sol amarillo de Chimamanda, pues aquí ella, digo, alguien, alguna voluntaria, modeló que el lugar de la narración es Nigeria, ¿no? Y este, e incluso añadí una referencia, ya hablaremos de esto, de añadir referencias, y esto hace que, pues este mapa pueda estar vivo. Se nos va acabando el tiempo, les voy a pasar nada más acá otras, este, otras consultas que creo que pueden ser interesantes para la campaña de cada libro su público, porque esta consulta lo que hace es, así como se puede vincular con Gutenberg y etcétera, pues también se puede vincular con Wikipedia, ¿no? Entonces aquí esta consulta lo que te muestra es qué obras literarias de Nigeria no tienen artículo en español, pero sí en otro idioma. Entonces aquí, como les decía, esto lo pueden cambiar muy fácilmente a Polonia, por ejemplo, y volver a correr la consulta y les va a enseñar obras literarias de Polonia que no tienen una, este, una, ¿cómo se llama? Una página en Wikipedia en español. Entonces si ustedes están interesados en traducir, conocen inglés u otro idioma, pues pueden ahí hacer ese tipo de consultas. Lo mismo va para, ay, perdón, esta consulta creo que no la, no la compartí, entonces acá se las pongo. Y esta otra es para buscar, ya no en Wikipedia, sino Wikisource, que no sé si todo el mundo aquí conoce, pero Wikisource es así como el proyecto Gutenberg de la Fundación Wikimedia, digamos, es para compartir también textos que estén libres de derechos de autor. Y aquí, por ejemplo, ahorita en Wikisource no puedes buscar a las autoras que están en Wikisource, pero usando Wikidata sí. Entonces aquí le estoy preguntando, oye, quiero saber todas las autoras que tienen un texto en Wikisource. Y así fue como me enteré de cosas bien interesantes como esta, que es que aquí uno puede, bueno, aquí les puse esto comentado, pero lo pueden descomentar. Entonces vamos a poner aquí Argentina, lugar de India, este, así. Entonces serían que nacieron en Argentina. Bueno, aquí también lo podrían haber cambiado, aquí, en donde está, dice Argentina, pueden cambiarlo a India y así. Y aquí estoy buscando, uy, pero ¿por qué no salió? Bueno, no sé qué hice mal, algo he de haber cambiado. Ah, claro, porque lo estoy buscando en Wikisource en inglés. Y entonces lo que quería es en Spanish Wikisource, que ahorita les paso esta consulta. Y aquí están autoras argentinas que tienen obras en Wikisource. Entonces ahora sí les paso esta consulta que ahora está bien hecha. Y aquí estuvo bien padre, me encontré la obra de la primera autora argentina, que ella le escribió a sus cuatas, ella nació creo que en 1814, y le escribió a sus amigas en toda América Latina para hacer un recetario colectivo. Entonces tiene esa obra, está ahí en Wikisource y la descubrí gracias a esta consulta. Entonces, bueno, se pueden encontrar con maravillas bien interesantes, porque además tiene anécdotas ese recetario. Está muy divertido. En fin, vamos ahora a la última parte, estos últimos seis minutos. Vamos a pasarnos yo creo que cinco minutos de la hora, pero para ver, ahora sí, bueno, ok, ya vi cómo le puedo sacar jugo, pero pues hay muchas cosas que no están ahí en Wikidata, que nos interesan y para eso estamos en esta campaña maravillosa de cada libro a su público. Yo quiero añadir un libro que a mí me importa mucho a Wikidata como le hago. Bueno, paso número uno sería entrar a su cuenta, entonces voy a ver si en este momento también podrían ver si abro aquí una ventana de incógnito, si la estarán viendo, creo que no, porque les di compartir una ventana específica, entonces ahí va. Bien, ustedes lo que harían sería entrar a Wikidata.org y entrarían a su cuenta, paso número uno, aquí pondrían su nombre de usuario y contraseña, y si no lo tienen, darle aquí a unirse a Wikidata, creen un nombre de usuario, una contraseña, confirmar, bla, 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 y correo, es muy fácil realmente, entonces ahí, le pueden decir, ayúdame a escoger un nombre de usuario, porque si hay ciertos nombres que no se pueden poner, entonces ahí, pues, están las instrucciones de qué nombres de usuario, en caso de que ya hicieron un nombre de usuario y no funcionó, seguramente es porque no cumple con alguna de las condiciones, ahí las pueden ver, y una vez que ya entraron a su cuenta, que es lo que ya pasó aquí, en mi caso, ahora sí, pueden crear un elemento nuevo, primero búsquenlo, a ver si sí, de veras no está, ¿no? Entonces, yo voy a buscar aquí un libro, que fue muy importante para mí, es un libro de cuentos de la autora jalisciense Guadalupe Dueñas, y lo busco, y bueno, no está, ¿no? Y otra manera que tengo de buscarlo es buscar a Guadalupe Dueñas, que es esta escritora mexicana, ver lo que enlaza aquí, esto aquí, lo que enlaza aquí, para ver qué obras o qué elementos están enlazados con mi autora, y como puedes ver, no hay nada más que esto, una cosa de mujeres que tienen una foto, pero no tienen un artículo en Wikipedia, en francés, entonces, bueno, ya vi que no hay una obra relacionada con ella, ya la busqué, no la encontré, entonces, ahora estoy segura, digo, eso ya lo hice antes del taller, pero ya me fijé que en efecto, este libro no estaba antes, entonces, ahora sí, con más seguridad, puedo crear un elemento nuevo, aquí le di clic en esta columna de la izquierda, que dice, crea un elemento nuevo, voy a escribir acá la etiqueta, me fijo que estoy en español, y también acá lo pueden cambiar, ya una vez que se metieron a su cuenta, pueden cambiar la interfaz a español, entonces voy a añadir, tiene la noche un árbol, y esto es, yo acá les recomiendo tres tips, para cuando quieran añadir un libro a Wikidata, que es, tener a la mano una obra famosa, parecida a la que ustedes quieren modelar, entonces, por ejemplo, Las aventuras de Sherlock Holmes, también es una obra que es una colección de cuentos, entonces, por eso, busqué esa, o también, el Aleph, pues es una colección de cuentos latinoamericanos, que me puede ayudar a ver todas las cosas que yo puedo declarar, sobre mi colección de cuentos, que es la que yo quiero modelar, entonces, eso, pueden tener, este, bueno, es que este de la culpa de las tlaxcaltecas es un solo cuento, pero también tener a la mano a su autora, o autor, fijarse que ya está en Wikidata, si no está en Wikidata, les puse por acá este tutorial, que está en español, y ahí les enseñan cómo añadir a un autor, a una autora, a Wikidata, entonces, bueno, si no estuviera su autor o su autora, pues habría que añadirla, bien, ya que sí tienen sus modelos a la mano y todo, van a poner acá, tiene la noche un árbol, pueden poner colección de cuentos, se fijan acá cómo fue modelada, ¿no? Este, puede ser, o libro de cuentos, o colección de cuentos, ¿no? Puedo poner acá el libro de cuentos, la autora mexicana, Guadalupe Dueñas, por ejemplo. Y acá, si el libro se conoce con otros nombres o así, podrían ponerlo acá en los alias. Y ahora, te dan crear. De nuevo, acá estamos con nuestros tips, entonces, yo les puse que, vale la pena tener referencias para su obra, entonces, yo voy aquí a declarar que esto es una instancia de obra literaria. Lo pueden ver acá, también Sherlock Holmes, Las aventuras, están modelado de esa misma manera, entonces, aquí están sus referencias, a ver cómo es que, cómo van a modelar su elemento, pues aquí ya tienen dos referencias buenas, ¿no? Pueden ver que otra cosa que se declara es el título, ¿no? Entonces, puedo poner acá, bueno, autor, ya tengo a la mano mi Guadalupe Dueñas, puedo copiar el elemento Q para estar segura que sí estoy refiriéndome a esta Guadalupe Dueñas y no a otra, en caso de que tuviera otras personas y así, y si se fijan ya, Wikidata les va sugiriendo qué cosas declarar, ¿no? Por ejemplo, fecha de publicación, que yo ya lo tengo acá, es 1958, y de hecho tengo una fuente a la mano, que es esta, la de la enciclopedia de la literatura mexicana, y aquí se declara que en efecto el primer año de edición, la primera edición es de 1958. Entonces voy a usar esto para, como referencia de que si es cierto que la fecha de publicación fue 1958. Aquí le doy publicar y voy a añadir una referencia que es esta dirección web de la referencia y voy a copiar esta dirección web para que, pues mi declaración tenga un sustento, fecha de publicación, eso. De hecho, también esta declaración de que la autora es Guadalupe Dueñas, también puedo ponerle dirección web de la referencia a la misma, porque en esta misma también se declara que Guadalupe Dueñas es la autora de esta colección de cuentos, ¿no? Entonces, así me voy. Hasta ahí alguna pregunta de cómo se hace esto. Gracias. Ahí vi el no. Entonces, forma de obra creativa es otra cosa que se puede declarar y eso también lo aprendí de haber visto, este, forma artística, perdón, es esta otra propiedad. Y aquí puedo decir que la forma artística también es una, este, colección de cuentos, ¿no? Y esto lo aprendí de estar viendo otra entidad y cómo estaba modelada, ¿no? Así. Perfecto. Entonces, eso es para añadir un libro. Y vamos a hacer un mini otro ejercicio en los próximos tres minutos nada más. Como ven, nada más nos tardamos como dos minutos en añadir esto. Obviamente podemos agregar más cosas. Ay, perdón, no, quería enseñarles cómo añadir este identificadores externos. Entonces, hay este que es, por ejemplo, LibraryThing. Y, este, es un identificador externo. Yo ya lo indagué y es este. Ahorita les voy a enseñar la página. Entonces, LibraryThing es una, a mí me gusta, es una página linda en la que también hay más información sobre las ediciones, etcétera. Entonces, si ustedes entran a LibraryThing y buscan su libro, tiene la noche un árbol, por ejemplo, este, ahí van a encontrar la obra. Agarré la que tiene más ediciones y, este, y miembros que la, que la han editado y han añadido información sobre esa. Y, este numerito es el que es el identificador de LibraryThing. Y eso, ¿cómo lo aprendí? También, viendo aquí en los identificadores del libro que me ayudó a modelar. Le di clic aquí al del Aleph para ver este numerito que está aquí, ¿dónde estaba? Y lo encontré acá en la URL. Casi siempre está en la URL el identificador. Entonces, pues ya, fui a mi modelo, ahí le piqué a todas las cosas que tienen en el modelo. Y, este, y así es como que, dije, ay, este, este estaría padre, este, este identificador estaría padre añadir. ¿Otro que añadí? Porque hay una pregunta de Luis Alvaz, Silvia. Sí, sí, claro. A ver, ¿hay alguna página en Wikidata o en otro lado donde se puedan encontrar identificadores por tipo? De hecho, creo que les puse, este, una query, si no mal recuerdo, acá, que era para encontrar identificadores. y si no, en el video en inglés, sí lo hice. Entonces, por ejemplo, aquí uno puede ver estos identificadores y ver cómo están modelados, ¿no? Entonces, este, el identificador de Freebase, es una propiedad de Wikidata para el control de autoridades. Entonces, lo que yo hago es ir a, el query, al, al constructor de consultas y digo, a ver, yo quiero, aquí el constructor de consultas, todo lo que sea instancia de propiedad de Wikidata para esto, ¿no? Entonces, instancia de, propiedad de Wikidata para el control de autoridades. Ejecuto la consulta, y entonces aquí tienes todas las, este, propiedades que son, pues eso, para el control de autoridades. O, por ejemplo, este, no sé si, este, aquí tenemos el Aleph, ¿verdad? Y hay otros, ¿no? Otros identificadores como el OCLC o así, y puedes ver cómo están modelados para encontrar todos los elementos, por ejemplo, propiedad de Wikidata para identificar libros. Esa es una, Entonces, aquí lo mismo en el constructor, dices, ay, quiero todas las que sean propiedad de Wikidata para identificar libros, ejecutar consulta, y boom, ahí están todas las propiedades que son para identificar libros. No sé si eso contesta a la pregunta, Luis. Sí, 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 de hecho, sí, ese me parece súper útil, no lo había pensado, pero creo que está, está genial. Gracias. Ay, qué bueno, muy bien, muy bien. Sí, también se puede identificar el, el de LEM, a mí me encanta, ese de hecho es una, una propiedad que propuse, el de la enciclopedia de la literatura mexicana, porque me, me encanta ese proyecto, y entonces sí, se pueden vincular autoras y, y obras, ¿no? Con LEM. Muy bien, ya nada más para cerrar, porque les dije que me iba a pasar solo 10 minutos de lo que, porque empezamos también un poquito más tarde, y, bueno, aquí ya saben que pueden encontrar todos los identificadores que le pueden añadir a esto. yo, tengo una más dos ejemplos de identificadores externos, otro que me gusta mucho, es el de Goodreads, eh, aunque pues, sí, sí tengo sentimientos encontrados, porque, pues, le pertenece a ambos, pero, eh, pues es que encuentro ahí unas reseñas muy, muy buenas, entonces, eh, aquí vamos a, a buscar, tiene la noche un árbol, y, si se fijan, esta es solamente la entrada de un, una edición específica de esta obra, pero tienen que irse acá donde dice, eh, muéstrame todas las ediciones, y este identificador sí es el de todas las ediciones de esta obra, entonces, aquí, eh, pueden copiar este numerito, y añadírselo a, este, acá al Goodreads, identificador de obra, este es el correcto, el de obra, no el de edición, porque estamos hablando de todo, que el que identifica todas las ediciones, y ya, publicar, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tienen un ejemplo de cómo modelar un libro, y, como prometí, pues, también les voy a enseñar nada más cómo, eh, modelar una, una traducción, ¿no? Entonces, acá, esta es una novela que me voló la cabeza, me encantó, eh, Condiciones nerviosas, y acá está la obra, no una edición, sino la obra es esta, esta es la obra, Nervous Conditions, este libro de Tzitzi Dangaremba, novela buenísima, ahora, yo quiero que, pues, también se pueda encontrar la, la, la traducción que hay en la español, que es fantástica, entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, lo mismo, tengo que tener a la mano ciertas cosas, este, tener, eh, referencias, y así, y, eh, les sirve, por ejemplo, tener una traducción a la mano para ver cómo se modelan las traducciones, entonces, aquí tengo la traducción al inglés del Quijote, para ver cómo le hicieron para, este, modelarlo, y ya, fijarme qué, qué elementos tengo que yo poner, muy bien, entonces, voy a poner acá, Condiciones nerviosas, yo ya busqué que en efecto la traducción no está en, este, en Wikidata, crear elemento, ¿hay pregunta por ahí? Sí, no, ya, tenemos un minuto, ya le voy a poner así, aquí, Condiciones nerviosas, lo mismo, ¿no? Crear un elemento nuevo, les juro que lo busqué, lo busqué, lo busqué, no lo encontré, entonces, traducción, eh, de, la obra, de Chichi de Angaremba, que la tengo yo también acá a la mano, esto es lo que tengo que tener aquí a la mano, entonces, traducción de, de la novela, de Chichi de Angaremba, ¿no? Y, aquí tengo mi modelo de cómo se, se, hace esto, entonces, voy a decir que es una instancia de edición, traducción, o versión, puedo copiar este QID para tenerlo así, más, a la segura, que sí estoy modelándolo de la forma que va, edición, traducción, o versión, eh, ¿qué más puedo decir? Que es una edición, o traducción de, entonces, aquí, P629, es la propiedad para decir eso, es añadir declaración, aquí, edición, o traducción de, y, tengo a la mano, el Q, identificador Q, de qué cosa es la traducción, ¿no? De este. Así. ¿Qué más puedo decir? ¿Quién es el traductor o la traductora? Eso también acá se los ponía, que vale la pena tenerlo a la mano, y haber buscado a la traductora, entonces, Naira Naya, es la traductora de, de condiciones nerviosas, aquí ya tengo su, identificador Q a la mano, entonces, eh, digo, traductor, traductora, es este, sí, sí estaba así, sí, traductor, y, eh, perdón, aquí está, y así, así me voy, ¿no? O sea, la misma cosa, nada más quería mostrarles, pues, que aquí en lugar de ser instancia de obra literaria, esto es una instancia de una edición o traducción, y cuando vayan ahora a este, a la obra de condiciones nerviosas, ya van a poder ver que esta, si le buscan aquí en lo que enlaza aquí, pues ya va a haber este otro elemento, este Q, que ya ahora está relacionado con este, ¿no? O sea, este libro está relacionado tanto, lo que decíamos al principio, ¿qué son los datos enlazados? Pues son relaciones entre las cosas, y este, y ahora ya pues lo van a ver que está aquí relacionado, y lo mismo, puedo poner todos los otros identificadores externos, etcétera. Por ejemplo, tengo aquí su identificador VIAF, este, entonces, este, lo puedo poner acá también, y ese es el identificador de esta otra base de datos, que es sumamente interesante, aunque es de OCLC, y bueno, eso, ya no me quiero pasar más, porque ahora sí nos pasamos hasta dos minutos más, les dejo en pantalla, ya mi correo, le agradezco muchísimo a Alejandra y a Martín, por organizar esta campaña tan preciosa, que nos convoca a las personas que, que los libros nos han acompañado y cambiado la vida, este, y bueno, gracias. No, Silvia, pues muchas, muchas gracias a ti por, haber aceptado esta participación, tanto la semana pasada con su versión en inglés, y bueno, esta semana un poquito complicada, porque estamos en vacaciones acá en México, y en algunas partes de Latinoamérica, pero, sin lugar a dudas, una presentación muy, muy interesante, que nos ha, pues abierto y explotado a la cabeza a muchos, ya por ahí he estado leyendo algunos comentarios, de algunas búsquedas, que justamente, pues nos van a poner a, a echar a volar la imaginación, y sobre todo, pues en este contexto de la campaña, pues también es una herramienta, pues poderosa, ¿no? Y que sin duda, este, nos, nos apoyará bastante. Muchas, muchas gracias Silvia, por ahí más adelante, te estaré pidiendo, pues la grabación, una vez que, que se procese, ya es que tarda por ahí un par de horitas, y también la, la presentación, para poder colgarla, pues desde las redes sociales propias de la, de la campaña, y bueno, pues dejo el cierre a voz de Alejandra Quiroz, que nos va a dar también unos avisos por ahí, este, interesantes. Muchas, muchas gracias Silvia, y a todos los compañeros y compañeras que se han conectado el día de hoy, pues esperen en la, sobre todo, pues en, en la página de, en el perfil de Twitter, de, de, de la campaña, la notificación, donde estará el enlace a la presentación y la, y la grabación. Ahorita les pongo en el, en el, en el chat, la cuenta de Twitter, para que estén pendientes de, de, de ella. Y bueno, adelante, eh, gracias Silvia, adelante Alex, Alejandra. Sí, gracias Martín, muchas gracias Silvia, también estoy así embobada con, con todo esto, porque la verdad que el jueves estaba presente, y estaba como con un ojo el gato y otro el garabato, pero, ya ahora que estuve como al 100 en, en la charla, estoy fascinada, y también me metí ahí, ahí viendo de, de mis intereses, este, particulares, de que no me voy a contribuir. Y bueno, quería terminar esta, eh, sesión invitándoles a, a todos a, eh, chequear este enlace que les voy a poner ahora en la, en el chat, es porque, de parte de, eh, de Wikimedia, perdón, de Wikipedia Library, que es un proyecto, de la fundación, eh, Wikimedia, eh, se, nos escribieron directamente, este, un colaborador, Vipin, para, eh, invitar a los participantes en la campaña, cada libro su público, a hacer prueba gratuita, de una biblioteca digital, que se llama Perlego, que tiene mucha información, o sea, muchos libros como de, de índole académico, pero también tiene algo de, de material de literatura, entonces para que, en este enlace que les voy a poner en el chat, eh, se registren, ya está como automáticamente enlazado a un, eh, a un código promocional, que les va a permitir consultar Perlego, hasta el 31 de mayo, ¿no? O sea, desde ahorita hasta el 31 de mayo, entonces para que la revisen, Perlego se va a sumar al proyecto de Wikipedia Library, pero, bueno, para acceder a la Wikipedia Library, hay que pasar con una serie de, de, de ediciones y otros requisitos, los, la gente de Perlego accedió a que todos los participantes de la campaña, cada libro a su público, puedan hacer uso de esta versión gratuita hasta el 31 de mayo, yo ya la chequeé, está muy padre, me encanta que tiene una sección ahí para, eh, como, creo que dicen investigadores independientes o autodidactas, no me acuerdo como, como lo decía, pero está bueno, ¿no? Porque casi nadie reconoce a las personas que, que somos autodidactas o que no, pues, dependemos del respaldo de una institución, entonces, si ese es su caso, como el mío, les va a encantar, este, ese reconocimiento, y bueno, yo también estuve revisando la base, y hay cosas muy interesantes, les invito a que la chequen, a que se sumen, y pues, a que pase la voz, nada más hay que pasar el enlace completo, porque es el enlace que trae el código promocional, para ingresar, para ingresar a esta prueba gratuita, y pues, cuando hagan, eh, ediciones en Wikipedia, concretamente, poner el hashtag, eh, every book, eh, it's reader, o cada libro su público, para que podamos identificar, y poder saber, qué tantas ediciones se hicieron a propósito de esta campaña, entonces, pues nada, a gozarla con esta, esta formación que nos ha dado, eh, Silvia el día de hoy, y pues que disfruten mucho, y que puedan hacer muchas contribuciones a esta campaña, eh, yo ya quiero empezar, Gracias.